Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta más Como un hilo de seda que no puedo soltar No puedo soltar, no quiero soltar La quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida Cada ser conoce bien Cada guerra